Mi nombre es Alex, soy de Barcelona, justamente he hecho dos años aquí en Australia, en Sydney. Estudié publicidad y relaciones públicas y cuando acabé la carrera no encontraba trabajo en España y decidí, pues eso, dar el salto a Australia. ¿Por qué elegí Australia? Pues porque tenía en mente irme al Reino Unido, me gustaría irme a California, pero en temas de visado y todo era más complicado. Y entonces conocí a Marta y me explicó su experiencia y en un mes y medio tardé para hacerme el visado y todo y venir aquí a Australia porque era mucho más fácil, podía estudiar inglés, trabajar a la vez, el clima y me habían hablado muy bien del estilo de vida australiano y entonces me dije, pues me voy al verano a Australia. ¿Por qué es una ciudad? Yo soy de Barcelona, me gustan las ciudades. Estaba entre Melbourne y Sydney, pero Melbourne me habían dicho que el tiempo era más variante, cambiaba de un día para otro, bueno, un día para otro no. Que en el mismo día puede cambiar hasta cuatro veces el clima y yo necesito algo más regular y aquí estoy en Sydney. Una ciudad que tiene playas y tienes de todo, para moverte, para salir, para cultura y todo. ¿Lo mejor de Sydney? Bueno, lo que he dicho, que tiene mucha diversidad, que puedes hacer muchas cosas, te puedes ir tanto a la montaña como a la playa, puedes hacer surf como puedes irte a un parque natural que está a una hora de Sydney y está bien conectado con todo. ¿Lo peor de Sydney? No sé qué decirte que es lo peor, peor de Sydney. Bueno, para mí no es lo peor, pero quizá la gente considera que en Sydney hay un ritmo de vida un poquito frenético, va todo muy rápido y tal, pero a mí me gusta, entonces no considero que tampoco sea lo peor, pero puede llegar a ser malo, 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 no sé. O sea, claro, como he dicho antes, llegué hace dos años, primero hice un curso de inglés, de General English, durante nueve meses, me saqué el French Certificate en Cambridge, luego me volví a Barcelona y luego cuando volví aquí a Australia empecé a estudiar un diploma de marketing. Marketing es una escuela para emprendedores que se llama M&M, que luego la veremos y que está muy bien. En mi caso estamos intentando abrir un nuevo negocio y pues me ayudan en todo lo que necesite, los pasos a seguir y tal, marketing, que es un poquito lo que también he estudiado. Os voy a enseñar la escuela donde estudio. ¡Qué guay, ¿no? ¡Qué guay, no! ¡Al Sara! ¡No, te almas! Aquí, cuando hacemos clases, a veces nos reunimos aquí con los sofás, tal, no sé qué, tenemos los proyectores, tenemos diferentes salas. Y bueno, que es muy, es muy, muy easygoing, es muy libre y cada uno puede hacer lo que quiera y trabajar y estudiar en el espacio que quiera y donde se sienta más cómodo. ¡Qué guay es! Aprendes más vocabulario, aprendes, bueno, aprendes a redactar también de otra manera más y ya no es solo una carta, como puedes hacer en el curso de inglés, una carta o escribir un email. Aquí son cosas que puedes redactar un trabajo en inglés. Aprendes más. Estoy estudiando marketing en inglés en otro país, que entonces esto quiero que me va a servir de cara al futuro si vuelvo no a España. Los proyectos que hacemos, los podemos presentar, hacer un pitch-off y si ganamos nos dan dinero para invertir en nuestro proyecto. ¡Qué guay, ¿no? Una competición que puedes ganar hasta 4.000 dólares para invertir en tu proyecto. ¡Buena pregunta! A ver, es diferente la educación aquí, básicamente porque aquí cuando vas a la escuela compartes con mucha gente de otros países. En España solo vas a clase con españoles. Y claro, aquí esta es la gran diferencia, que tienes que adaptarte a las otras culturas. Son clases un poquito más, con más diversidad. En el caso de mi escuela es mucho más práctico porque estamos poniendo en práctica nuestro propio idea de negocio. Entonces, es todo muy práctico. Trabajamos en un caso real, que es el nuestro, y tenemos trainers que nos enfocan y nos ayudan a desarrollar la idea. Yo, en la escuela, cuando empecé a estudiar inglés, iba casi cada día, de lunes a jueves, porque necesitas ir. Porque si quieres aprender inglés es lo que hay que hacer, apretarlo. Pero ahora voy tres días a la semana, martes, miércoles y jueves. Y voy por las tardes, porque por las mañanas trabajo en un café donde estamos. Los martes sobre todo hacemos teórica, los miércoles cuando tienes más rato para estar con tu trainer, él te guía y los jueves nos enfocamos más para hacer el assessment, ¿sabes? Es para, el assessment es el trabajo final de la semana que tenemos que entregar cada semana. Estos son los horarios de las clases. Las asignaturas, la asignatura de marketing, la de management, y dentro de cada una tienes las diferentes. Y cuando se hace. Como os he dicho, los martes se hace más teoría, práctica, portfolio task, y las opciones que tienes para eso. Trabajos, bueno, yo empecé en este café, hará dos años, trabajando en la cocina, limpiando platos. Estuve durante tres meses limpiando platos. O sea, en la cocina, pam, 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 platos, platos, platos. Y luego, una vez ya cogí un poquito de experiencia, ya has trabajado en algún sitio, ya sabes el idioma, pues yo me dedicaba a la hostelería, que es lo que encontraba que se adaptaba más a mis necesidades, porque yo quería aprender inglés rápido. Entonces pensé que en la hostelería sería mejor por el tema del inglés y practicarlo. Luego también estuve trabajando en un restaurante. Al principio, pues, llevando platos. Luego acabé siendo, bueno, el camarero principal, el head waiter. Y bien, luego también estuve, es que he trabajado en muchos cafés. Estuve en otro café aprendiendo a hacer cafés, parista, que es un trabajo que está bastante bien valorado aquí. Algún anuncio de televisión. Luego estuve trabajando en un festival también una vez. Pero todo eso fue muy esporádico. De promo, staff también, promoción y tal. Pero bueno, mi carrera se enfoca aquí en Australia. He estado haciendo hospitality, o sea, hostelería. Entre semana, pues, el sueldo oscila entre los 18, 20, 22, depende del sitio donde trabajes la hora. Y luego los fines de semana sí que cobras bastante más. O sea, cobrar, pues, hasta 27 un sábado y 40 un domingo. Perfectamente la hora, claro. Igual que los public holidays, o sea, los días de fiesta también se cobra más. Lo que llego es siempre tener morro. Ir a preguntar, no cortarse para nada. Ir directamente a preguntar por la persona responsable, por el manager. Y presentarse con una sonrisa, sobre todo la sonrisa aquí, es muy importante. Y que te vean con ganas de trabajar. Puede que no hables muy bien el inglés, puede que no hables el inglés. Pero si tú tienes una actitud buena y positiva, y piensas que eso, el trabajo es para ti, creo que lo puedes lograr. En plan, buscarte por Gantry. Gantry es un website para buscar trabajo, alojamiento, para vender, comprar bicicletas, todo. En Gantry hay muchas ofertas de trabajo. Cuando ves una oferta de trabajo en Gantry, ir corriendo directamente al sitio de quien le está ofreciendo. Esa es la manera de presentarte, ir con tu currículum en mano y decir, soy tal persona y quiero este trabajo. Yo creo que es la mejor manera de buscar trabajo y de comprarlo. Bueno, depende de lo que te guste. Depende de lo que te guste. Ahora que viene el veranito, barrios buenos para encontrar trabajos, es Bondi Jackson, porque hay muchas cosas, pasan muchas cosas. Pero luego tienes todo en la city, tienes Surrey Hills, Darlinghurst, que está muy bien en el sentido que hay muchos restaurantes, muchos cafés que abren. Tienes Paddington. Luego, barrios más cercanos, pero por la otra parte, tienes Gleap, que el rollo de Gleap también mola mucho. Tienes millones de cafés allí. Los sábados siempre hacen un market y se llena. La city, porque en la city siempre hay movimiento durante todo el año. Entonces, tienes cafés, tienes tiendas, de todo. Y eso. Y luego tienes otros barrios que quedan más no alejados, pero están un poquito más afuera, pero tocando la playa es Kutji, que está muy bien, y Marubra. Pero Marubra es un poquito más quieto. Al principio cuesta. Además, porque yo me encontraba en clase que no habían australianos, en la casa donde vivía tampoco habían australianos, pero a medida que vas trabajando en otras empresas y tal, conoces. Y ahora aquí, en el café donde trabajo, son todos australianos. O la gran mayoría. Y muy bien. Son muy amables. Son muy fáciles. Son muy easygoing. Claro que te encuentras de todo. Pero siempre que te pueden echar un cable, te lo echan. ¿Sabes? Y si tú eres agradecido con ellos, ellos lo son contigo. Entonces, contacto bastante positivo con ellos. Claro que también estoy en Sydney, no sé cómo serán en el country, pero me parece que son todos más o menos igual. Ossi, YouTube. Mi trabajo como colaborador es ayudar, dar apoyo a los estudiantes que vienen aquí a Australia, en este caso a Sydney. Y yo soy esta persona de contacto que tienen ellos nada más llegar para ayudarles a hacer lo principal y lo básico que es ir a hacer el teléfono móvil, la tarjeta SIM, la cuenta bancaria y abrirles un Taxfall Number, que el Taxfall Number significa el número para poder trabajar en Australia. El trabajo empieza un mes antes. Cuando nos ponemos en contacto, lo primero que hacemos es decirle al estudiante dónde puede encontrar un backpacker para dormir. A partir de allí, pues también cómo llegar a la ciudad, cómo, ¿sabes? Ideas básicas, tips, para que él no se encuentre un poquito perdido solamente llegar a Sydney. ¿Qué tiempo hace? ¿Cuánto tiene ese cliente que hay que traer? El tema de medicamentos. Están todos asustadísimos con las aduanas. Y yo, claro, después de estar dos años aquí, y a mí te lo planteas, y una vez llegas aquí, ves que todo es mucho más fácil. El tema a veces es después, cuando ya están aquí, qué cosas me preguntan. ¿Sabes? Me he encontrado en situaciones bastante divertidas como... ¿Cómo moverse de un sitio al otro? ¿Qué bus tienen que coger? Cosas que, claro, yo entiendo que se puedan preguntar, pero yo no te puedo ayudar en eso. Tienes que coger el Google Maps, mirar y ves que... que te puedes espabilar por tu solito. Y yo estoy aquí para ayudarlos, en lo que pueda, pero no puedo hacerlo todo por ellos. Porque ellos deciden venir aquí a Australia y al final es su aventura, su experiencia, y la tienen que vivir ellos solos. Aquí tienen al colaborador, que está encantado aquí de ayudarlos, pero se tienen que buscar la vida. Porque no les voy a dar trabajo yo. Venir sin prejuicios y que al principio la primera habitación que tendrás aquí no será la que tú esperabas, no será la mejor habitación, pero a medida que vas haciendo inspection, es decir, que vas viendo casas, habitaciones, vas a encontrar cosas mejores. ir a por todas, ir a mirar, preguntar, y tener morro. O sea, no cortarse un pelo, porque aquí quien no corre, vuelan. Entonces, si viene uno, a mí es lo que me pasó, la primera vez que estuve buscando alojamiento, vi unas casas, unas habitaciones, que decía, no me lo puedo creer, ofrecieron una habitación de Harry Potter debajo de las escaleras, llena de moscas. Y dije, perdona, me voy, ¿sabes? me voy. Pero bueno, a la segunda vio una habitación que estaba mejor y a la tercera encontré una habitación que se adaptaba a mis necesidades. Una habitación individual, una casa que compartía con bastante gente, pero que parecían todos majos. Y allí fue mi primera casa y estuve al final ocho meses. Y luego, pues fui saltando. Y ahora me encuentro que tengo una habitación grande para mí solo, donde pago 250 a la semana, que está todo incluido. Y entonces es un buen deal porque más y más está al lado de la city. en Darlinghurst. Los precios varían durante la temporada. Ahora que empieza la temporada alta me estoy encontrando que los estudiantes tienen que pagar un poquito más de lo normal. Pero los precios para compartir habitación oscilan entre 150, 200, 220 si te vas a vivir a Bondi Beach compartiendo habitación con otra persona. Y individual puede ir desde los 190, 180 hasta los 200, 50, 300, 400 en función de la habitación. Bueno, pues si estáis viendo este vídeo y os apetece venir a Australia, no os lo penséis. Es una experiencia que vale la pena. Yo vine para nueve meses, estoy dos años. No sé hasta cuánto me va a quedar, que no se entere mi madre, pero te vas de España o de tu país y vas a vivir una nueva experiencia y conoces mucha gente y creces y creces. y que vengas, no sé qué sea. Chao. Que vaya bien. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.